Fonacot pretende en Poza Rica instalar en este año una oficina de representación con la finalidad de proporcionar créditos a los trabajadores de la región, informó Benjamín Fontecha Flores, director comercial regional sureste. De hecho ya tenemos la autorización para poner una oficina de representación aquí en la ciudad de Poza Rica, esperemos que este año ya tengamos la oportunidad de poder inaugurar una oficina de representación aquí en la zona norte del estado. Agregó que con el módulo instalado en la Secretaría de Trabajo se ha beneficiado a un gran número de trabajadores. En Poza Rica se han beneficiado a 100 trabajadores, en la regional llevamos un total de 54 mil créditos, beneficiando a un total aproximadamente de 200 mil miembros de familia. En lo que va en Veracruz son 12 mil 300, beneficiando a 46 mil miembros de familia aproximadamente. Afirma que los descuentos de un crédito son vía nómina. Y nosotros cuidamos mucho la parte de no sobreendeudar al trabajador, o sea no podemos otorgarle un crédito al trabajador por más del 20% de su salario. Y algo importante cuando hay eventos de desastres naturales, nosotros entramos a apoyar a los trabajadores que sufrieron algunas pérdidas de bienes y otorgando créditos muy importantes ahí en cuanto a las tasas y los plazos que otorgamos. Incluso plazos de gracia para que ellos puedan recuperar sus cosas que pervieron por algún desastre natural. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.